Más o menos de qué va esto de las feines, mejor, más conocidas como feines, pero no mejor conocidas como feines y ya vamos a ver por qué. Según una investigación de la revista Forbes que se hizo en el año 2017, así se le designaba a la propaganda durante las tierras mundiales. Y actualmente, desde ese entonces, hasta ahorita, es un término que se utiliza para desmeritar el trabajo que hace el periodista. Y esto no tiene que ver con ideología, que derecha, izquierda, que el otro, el partido, no. Todos los que desmeritan el trabajo del periodismo, normalmente utilizan eso lo que dijo el periodista tal o el medio tal de tal cosa, eso es una feina, eso es mentira. Entonces, ¿cuáles son los términos que son correctos para poder designar esto? Tenemos dos. Y a fines de, digamos, de escribir notas para nuestras audiencias, se pueden utilizar como sinónimo, pero a fines de nosotros mismos periodistas, tiene significado un poquito. El primero es desinformación. Esta es una definición de Colombia Cheque, es la diseminación coordinada de información engañosa que busca impactar el comportamiento de la ciudadana. Y de esto vamos a subrayar la parte de coordinada. Esa es la gran diferencia con lo siguiente que es contenido falso, que es la difusión involuntaria de información fácil. Es una definición de first row. Entonces, veamos la gran diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, durante los varios megapagones que hemos tenido, luego salió un plan de administración de cambio. puede ser que algún amigo o familiar de nosotros cuando nos pasó el horario de nuestra parroquia se le olvidó, se confundió. No es a las cuatro de la tarde, sino a las cinco. Es contenido falso, pero es de manera involuntaria. Oye, a mi mamá se le puso un numerito allí, a mi hermana se le puso un número allí. Pero en el caso de la desinformación, hay una intencionalidad detrás de la persona que es desconocida para todos nosotros que creó esa matiz. Sí, esa matiz. Que además se puede traducir no solamente en noticias falsas, porque además si las noticias son noticias, no tienen por qué ser falsas. Y este contenido raro y desinformación no solamente viene en formato de noticias, sino en audios, videos, imágenes. Cuántos audios no nos habrán llegado en un periodo de elección o durante la entrega de ley humanitaria, el negamagón, cualquier cambio. Entonces, antes de entrar como, porque esto es como un varero, como una escala. De un lado está la desinformación, que es como bien intencional el objetivo que está detrás, y del otro lado está el contenido falso, que bueno, bastante ilocente dentro de lo que cabe. Pero antes de entrar como en esas pequeñas diferencias, vamos a ver, bueno, por qué nace en esta desinformación el contenido falso. El primero, por motivos económicos. Uno, la manipulación del discurso para beneficiar algún tipo de parcialidad política, como el más común que muchos de nosotros conocen. Y el último, este sí pienso a título personal, que es como algo bastante enfocado en el contexto venezolano y es para intensificar y mantener la incertidumbre. En estos últimos megapagones, cuando a todos se nos va la luz, no solamente se nos va la luz, sino que también se nos va la señal y se nos va a dar comunicaciones en todo tipo. Entonces, cuando ustedes agarran un poquito de señal por su teléfono, perfectamente les puede llegar que, bueno, mi hermana que vive la Florida está perfectamente bien, bueno, también se les fue la luz, pero también les puede llegar que están reclutando niños en la parroquia de la Candela de Leyes. Bueno, ¿cómo nosotros abordamos esto? La primera es muy, muy sencilla. Observa las características de la información que reciben. Para esto no necesitan internet, sino que es un poquito de sentido común. Y es, normalmente, no siempre es así, pero normalmente el contenido falso o la desinformación que anda rodando omite detalles bien importantes. La 5WH del periodismo, alguna le va a pasar. Como por ejemplo esto. Atentos, Jorge Rodríguez notifica por radio que se le da de nuevo la luz a las 9 PM. Según para restablecer el servicio, ¿con qué? lo que les comentaba antes. La 9 PM, ¿de cuándo? ¿Por qué radio? ¿Por qué emisoras? Ah, bueno, y también un detalle importante a observar es, si por casualidad ese contenido tiene las letras todas en mayúsculas, ¿saben qué? A veces cuando leemos información que está solo escrita en mayúsculas, como que al otro lado de la pantalla siente que al ejemplo está gritando, porque está como alterado. Pónganle logo a eso porque a veces puede ser contenido falso o desinformación, así es. De todas las cosas que nos pueden salir por Twitter, por Instagram, muchas veces hay maneras muy sencillas de poder saber cuál es la intencionalidad de las personas cuando nos mandan una información. Y una de esas es poder revisar qué es lo que dice la biografía de cada uno de esos usuarios. Hay unos que son más claros que otros, así que tampoco es que esto sea muy infalible. Muchas veces tenemos que simplemente ponernos a revisar el timeline de las cuentas para revisar cuáles son las intenciones de ese usuario. Muchas veces hay maneras muy sencillas de poder saber cuál es la intencionalidad de la persona cuando nos mandan una información. Y una de esas es poder revisar qué es lo que dice la biografía de cada uno de esos usuarios. Hay unos que son más claros que otros, así que tampoco es que esto sea muy infalible. Muchas veces tenemos que simplemente ponernos a revisar el timeline de las cuentas para revisar cuáles son las intenciones de ese usuario. Por ejemplo, Jorge Arriaza en su biografía tiene que eres militante, socialista, chavista, olivariado. O sea, estamos bastante claros. Palabras que te definen perfectamente su posición política. Tenemos un ejemplo como el más o menos. Gustavo Marcano tiene que es perseguido por el orden de captura dictada por el régimen de la Igualdad Maduro. Sabemos que la palabra régimen tiene una connotación política. Entonces nos da luces sobre cuáles son los valores o los tweets por lo que le va a dar RT o las cosas que él puede hacer que él escriba. Pero hay otros que por más que leamos esa biografía no nos da mucha fe. Por ejemplo, mi cuenta favorita para encontrar desinformación, rarito digital. Influencia, marketing político, sincero, auténtico, egocéntrico. Bueno, al menos te dice patriota digital, que es como más o menos, más o menos allí te dicen algunas cositas. Y ya, mucho más básico, vamos a consumir medios de manera responsable. Duden de todo y de todos los medios. Por si acaso, pónganse ustedes mismos a buscar y a chequear reflexiones muy bien antes de enviar y también antes de responderle a sus familiares por los grupos de WhatsApp. Traten de ser comprensivos porque todos estamos en el mismo rollo de sentido humano. Y visiten webs que hagan fact-checking. Nosotros somos uno de ellos, pero también está cotejo.info. Para nosotros hacer nuestro ejercicio de fact-checking y verificación, y ahorita les explico cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, no seguimos una metodología toda complicada o de otro mundo de la NASA, sino un paso bastante básico. Seleccionamos una frase y ponderamos su relevancia. Es decir, es importante que las personas sepan que en Venezuela hay 6% de desempleo. Eso lo dijo parezca la NASA. Es importante que la gente lo sepa. Si no, ¿vale la pena hacer ese trabajo? Esta es la primera pregunta. Buscamos videos o la prensa oficial que nos diga si efectivamente tal persona dijo tal cosa. En el caso de los videos, para nosotros es muy esencial porque no hay duda de que efectivamente tú dijiste esto. Aquí sale grabado de que tú declaras. Buscamos las declaraciones de webs oficiales y prensa. Todo esto nosotros lo archivamos. Para que nos... ¡Ay, mira! Se cayó la página. Me borraron esta página por una u otra razón. Todo eso nosotros lo archivamos. Luego de todo esto contextualizamos, que era básicamente lo que estábamos mencionando por allá. De hecho, los muchachos chequeados en Argentina, que son pioneros haciendo este tipo de trabajo en Latinoamérica, dicen que de todos estos pasos el más importante es contextualizar. Porque tú le tienes que decir al lector por qué es importante que yo sepa él. Por qué es importante que esto se investigue en este momento. Luego, contrastamos con fuentes oficiales independientes, lo que es más o menos lo que todos ustedes estaban haciendo. Calificamos con alguno de los sellitos que ustedes ven ahí y llegamos a una conclusión. En este último paso, podría confundirse un poco entre... Bueno, si estás calificando no es porque estás concluyendo. Sé que podría atender un poco a la conclusión, pero esa... La última parte es un poco para redondear todas las ideas. Mira, esto es falso porque cuente A, cuente B, cuente C, cuente tal, dijo que efectivamente era falso. O sea, un poco para redondear todo y no... Que no se nos pierda una idea entre el mar de texto. Una de las cosas que hace importante al fact-checking, más en el contexto venezolano actual, es que se chequea a todo el mundo. Independientemente de que me caiga mal, de que yo dude de esa persona, porque normalmente dice mentira. O sea, aquí tenemos que tratar de dejar un poco nuestros prejuicios políticos o de nuestro propio contexto, que sé que no es fácil, para poder testear si efectivamente tal o cual cosa es verdad, es mentira, es incierta. Al final el fact-checking lo que busca, y esto como lo más importante es educar a la ciudadanía para que puedan tomar decisiones con base en hechos. Y no tanto en el sentimiento de que el otro me cae bien, el otro es muy bonito, tiene una canción que es muy movida, por lo tanto voy a darle a mi voz. Eso es lo que busca el fact-checking. Además que es un complemento del periodismo tradicional por lo que estamos comentando antes. Que no es tanto el calco de la fuente, sino el saber si esa fuente efectivamente dijo la verdad. El fact-checking suele ser, no siempre es así, pero suele ser un proceso complejo porque incluye la revisión y análisis de bases de datos. Muchas veces esa base de datos está en Excel, en una memoria y cuenta de PDF de 200 páginas y por eso es que puede tardarse un poquito. A veces requiere una amplia contextualización, porque es importante que las personas sepan que que el 74.7% se invirtió o no se invirtió en tal cosa. En el fact-checking, esto no lo coloco aquí, pero es súper importante, siempre hay un emisor incluido. Siempre, siempre van a saber quién dijo tal cosa. En el caso de la verificación, normalmente no hay un emisor. Usted no sabe quién le envió, o sea, no es quién le envió porque por supuesto se le envió a su hermana, a su mamá, a su tío, pero usted no sabe quién creó esa información, esa cadena que decía que las tubinas del Guri están dañadas, tome la copa. Usted no hay manera de poder rastrear quién creó esa desinformación, pero eso está allí. No hay un emisor implicado en ese sentido. Normalmente, no siempre es así, la verificación no incluye revisión de bases de datos, porque también esas cadenas, esas cosas locas que nos llegan por WhatsApp, necesitan de alguna situación de incertidumbre, de alguna cosa que ya ha pasado muy recientemente, como para que valga la pena que una persona le dé copiar y pegar, o le dé reenviar a todos sus amigos por todos los grupos. Hay una cosa de incertidumbre de querer saber con respecto a un contexto que motiva a la gente a, yo necesito pasar esta información para que mis amigos lo sepan. ¿Sí? Por lo tanto, normalmente es una contextualización bastante simple. Gracias. Gracias.